Qué bonito se ve alumbradito, Ale. Qué bonito se ve. Cielos, qué frío. Ahí están los árboles. Ahí puse los árboles. No se ve nada. Solo quise grabar porque... Se ve bonito. Las luces prendidas. Trabajar. Trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo especial para mi suegra Que va a ver este video Hola suegra Ahí tiene a su hijo trabajando Hasta en pleno frío Yo estaba que me congelaba Y a todos ustedes que están aquí Muchísimas gracias Mil gracias No saben que feliz me hacen Que están aquí conmigo Muchas gracias Que Dios me los bendiga Y me los proteja Siempre de todo mal y peligro Hasta la próxima amigos ¡Bye!